Tercera pregunta del diario Pro y Contra de Iquitos. Esta pandemia ha demostrado una vez más el olvido de la Amazonía y en especial de Loreto Iquitos. Somos los últimos en comprensión lectora, pero los primeros en embarazo adolescente. Fuimos los primeros en cantidad de muertos y los últimos en ser atendidos. Esta paradoja siempre ha acompañado nuestra historia. ¿Queremos saber de manera concreta y puntual, ahora que se encuentra con sus ministros, qué acciones y proyectos van a impulsar en estos últimos meses que le quedan de gobierno? ¿Apoya o está en contra del Acuerdo de Escazú? ¿Impulsará la lucha contra la minería ilegal en el río Nanay? ¿Tiene fecha para visitar Iquitos? Y por una preocupación del sur, pero también nacional, si va a ir al rescate del proyecto Majes Iguas II, ahora que la empresa contratista Cobra ha anunciado que desistirá del proyecto. Bien, en primera instancia solicito a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no solamente porque es de Loreto, sino también sabe de manera transversal nuestro plan para atender a la Amazonía, luego el ministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Agricultura. Por favor. Como loretana comparto el sentir de mis paisanos respecto a los años de abandono a la Amazonía y a Loreto, pero no es el caso de este gobierno. Este gobierno ya está interviniendo en Loreto en particular. En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, puedo decir con satisfacción que nuestro programa CUNAMAS está atendiendo a nueve mil cuatrocientos seis familias. Nuestro programa Juntos está atendiendo a cincuenta y nueve mil novecientos treinta y ocho usuarios. Cali Warma está atendiendo a doscientos ochenta y un mil setecientos treinta y cinco niños y niñas. Foncodes con el proyecto del NOA Hayatay a trece mil usuarios. Pensión sesenta y cinco llega a veintidós mil doscientos ochenta y nueve. El programa País, tan importante en la Amazonía, viene realizando atenciones a través de los tambos de siete mil doscientos catorce personas. El fin de semana estuve en el río Napo, estuve en Tutapisco y ahí llegan los pías, los pías fluviales. El pía Río Napo ya viene atendiendo a trece mil personas, un pía que lleva RENIEC, que lleva Salud, que lleva los programas sociales y el pago de bonos. Es sido testigo presencial del pago, tanto a quienes acuden al pía como a aquellos que están en sus casas por verse imposibilitados de cobrar. Personas enfermas, personas ancianas que reciben en sus domicilios el pago. Se está trabajando por la Amazonía, especialmente por Loreto, con el ministro de Defensa, con el ministro de Energía, con el ministro de Cultura. Hemos compartido la preocupación de atender a las comunidades indígenas. Estamos en el plan de cierre de brechas para poder llegar hacia ellos, para poder implementar una vez con decisión nuestras intervenciones. En el caso particular del MIRIS, vamos a intervenir en tres distritos con el programa de NOAHAYATAY, Mujer Indígena. Primera vez que se va a hacer algo por las mujeres indígenas para darles capacidad productiva y valor económico a lo que ellas saben hacer. Si estamos llegando a la Amazonía, no estamos siendo olvidados. Gracias, ministra. Por favor, ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Como ministro responsable de Loreto, de la región Loreto, quisiera agregar brevemente que también se está trabajando en los grandes proyectos vinculados con la conectividad, tanto aérea, digital y terrestre. Esto lo lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y van adelante los estudios, tanto de la parte de la hidrovía amazónica como también de la interconexión digital entre Yurimaguas e Iquitos, así como los proyectos de la vía entre Mazán y El Estrecho. Son proyectos importantes para la región de Loreto y van adelante, por supuesto. Sobre el tema de Escazú, yo quisiera señalar, como lo hemos venido haciendo, que este acuerdo se encuentra en el Congreso de la República, viene siendo evaluado para su eventual aprobación y posterior ratificación, y es a través de la Comisión de Relaciones Exteriores que se viene convocando a diferentes sectores nacionales para que emitan su opinión y sus aportes, de tal manera que muchos de los sectores de Loreto han sido convocados para puedan opinar sobre el acuerdo de Escazú. Quiero reiterar, finalmente, Presidente, que en ese proceso interno de perfeccionamiento del acuerdo de Escazú no hay fecha, de tal manera que el Congreso de la República sigue adelante con su trabajo. Gracias, Presidente. Gracias. Ministro de Agricultura. Viceministro de Agricultura. Muchas gracias, señor Presidente. En respuesta a la pregunta sobre el proyecto de Majes Iguas, el proyecto de Majes Iguas es de vital importancia para el país y para la macro región sur. Está involucrado dentro de la lista de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Su impacto en el empleo y en la economía serán cruciales para la recuperación económica de nuestro país. Por ello, tomamos con gran pesar las noticias que la concesionaria divulgó el día de ayer. Pero es importante precisar algunos puntos. El más importante, uno de ellos, es que todos estos proyectos agrícolas de irrigación ya han pasado por un proceso de descentralización y la competencia sobre el proyecto de Majes Iguas II es 100% de parte del gobierno regional de Arequipa. Nosotros hemos tenido múltiples contactos, comunicaciones y visitas de parte de los equipos técnicos del Minagri, incluyendo el señor Ministro, en varias oportunidades para ir a conversar con el gobernador regional de Arequipa y con el Consejo Regional. También hemos tenido absoluto apoyo de parte del MEF y de Pro Inversión. Hemos puesto a disposición del gobierno regional de Arequipa y del Consejo Regional todos los recursos técnicos, legales, científicos, prácticos, operativos de todo el sector ejecutivo para lograr que este proyecto tenga éxito. Y hemos visto que la manera más adecuada es que se le transfiera este proyecto o revierta al Ejecutivo, al Ministerio de Agricultura, para poder lograr su ejecución. En estos momentos nos encontramos en una situación un poco complicada porque a pesar de nuestros múltiples esfuerzos con el gobierno regional de Arequipa y nuestra total disposición para sacar este proyecto adelante, en algunas situaciones no hemos tenido el eco que hubiéramos deseado. Entonces invocamos nuevamente al gobierno regional de Arequipa a continuar las negociaciones con el Ministerio de Agricultura que se han visto truncas desde el 19 de septiembre a pesar de nuestros múltiples requerimientos para continuar las reuniones. Tenemos 45 días desde la invocación de la concesionaria de la caducidad del proyecto para lograr revertir esa situación. El tiempo está corriendo y si no se logra un acuerdo en este plazo puede ser que nos veamos en una situación donde reactivar el proyecto nos tomaría hasta tres años. Queremos evitar llegar a eso y por eso es que estamos poniendo nuestra total disposición a resolver este problema. Muchas gracias. Gracias, viceministro. El ministro estuvo en el Consejo, pero fue hoy día programado para que sustente el presupuesto de su sector agricultura para el próximo año 2021 en el Congreso de la República. Él se encuentra haciendo esa sustentación y por eso se ha quedado el viceministro quien ha respondido con claridad la pregunta de su sector. Por favor. Cuarta pregunta de Diario El Comercio. Señor presidente, hasta ayer el MinSA informó en su sala situacional que del total de pruebas realizadas el 77% eran rápidas y el resto moleculares. ¿Cuándo se aumentará realmente la proporción de pruebas moleculares realizadas? Si bien plantea llegar a consensos, el Congreso ya agendó para el próximo pleno el debate de un dictamen que prohíbe agregar cargos adicionales a las obligaciones financieras vencidas durante el estado de emergencia. ¿De aprobarse optarán por observarla? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre el dictamen del Legislativo? Señor presidente, ¿por qué no da entrevistas a los medios de comunicación? La última fue con el canal del Estado. ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué no es posible plantear preguntas en estas conferencias o hacer las preguntas en vivo? ¿Evaluarían algún cambio en la mecánica de estas conferencias? La primera parte sobre las pruebas, yo pido al Ministro de Salud que responda y sobre el esfuerzo que vamos a hacer y la disposición que tenemos respecto a la coordinación con el Congreso, le voy a pedir al Premier que responda a continuación. Por favor, Ministro de Salud. Las pruebas moleculares son parte del compromiso que asumimos todos los países para hacer nuestros reportes lo más sólido posible. En ese sentido, nuestro país se comprometió a tener disponibles pruebas moleculares y efectivamente en este momento estamos esperando ya la llegada de 150 mil adicionales. Tenemos en stock 200 mil pruebas moleculares que estamos manteniendo en nuestras reservas por la posibilidad de que pudiera haber algún cambio epidemiológico futuro y de cada grupo que va llegando vamos guardando una pequeña cantidad. Estamos en este momento a nivel regional y desde hace 10 días repartiendo 300 mil pruebas adicionales pues detectamos que a nivel de las regiones ya solamente estaba quedando en total 50 mil pruebas y de lo que repartimos anteriormente hay 150 mil que se han utilizado se hace un total de 850 mil pruebas, nos comprometimos a 800 mil, ya tenemos 850 mil pruebas. Las pruebas moleculares han disminuido su uso, no porque nosotros lo hayamos disminuido, antes tomábamos 24 mil pruebas en un día, en este momento estamos tomando 14 mil pruebas en un día porque la condición epidemiológica está cambiando y la forma en que las personas están acudiendo a los sistemas de salud o la forma en la cual nosotros vamos encontrándolas está cambiando también y en ese sentido la disminución tiene que ver simplemente con la menor demanda, pero no tiene que ver con que no las estemos usando, todo lo contrario, estamos haciendo toda esta conversión. Igualmente a nivel de las pruebas de tipo molecular, recordemos que también están en curso trabajos de investigación muy interesantes por parte de investigadores peruanos que están buscando desarrollar pruebas y esto se vuelve fascinante porque es una alternativa para nuestro país. Todos esperamos que esto concluya cuanto antes, se les ha dado todo el apoyo, es más, hemos cruzado cartas solicitando que ya nos entreguen los resultados para ver en qué más podemos ayudar y los lineamientos también se han simplificado, de tal manera que la aprobación de darse en algún momento el resultado sea lo antes posible. Aprovecho la oportunidad, presidente, para mencionar que también estamos apoyando el desarrollo de una vacuna hecha por investigadores peruanos. Está todavía en nivel preclínico, pero estamos apoyando este desarrollo y el Instituto Nacional de Salud está coordinando con los investigadores para que una parte del trabajo se pueda hacer en el Ministerio de Salud, en coordinación, por supuesto, con ellos. Es un desarrollo también muy interesante, no solo el de las pruebas nuestras, sino también el de una posible vacuna de origen peruano. Gracias. Gracias, ministra, por la información. Premier, por favor. Gracias, señor presidente. En base a la reunión que ha tenido el señor presidente del Congreso con el señor presidente de la República, ha planteado algunas recomendaciones en diferentes aspectos. Básicamente es en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, generación de empleo y la transferencia transparente, neutral, que tenemos que hacer de un gobierno al otro con estas próximas elecciones. Para concretar, como lo ha manifestado el señor presidente de la República, para pasar de las palabras a los hechos, el día de hoy le he pedido tener una reunión al señor presidente del Congreso a las seis de la tarde. Nos vamos a reunir para ver ya en forma más específica de qué manera estas intenciones se pueden concretar en la realidad. Y uno de los aspectos importantes que tenemos que conversar con el Parlamento es que, si bien es cierto, existen muchas necesidades en la población, que hay soluciones planteadas desde el Parlamento y nosotros como Ejecutivo también solucionamos desde otro punto de vista, estos puntos de vista pueden tener un consenso de tal manera de que conjuntamente Ejecutivo y Parlamento sacamos las normas que sean las más adecuadas para la población, siempre, siempre teniendo en cuenta que primero es la población antes que cualquier interés partidario o de grupo. En ese aspecto creo que vamos a tener una muy buena relación. Si en los planteamientos que hagan desde sus proyectos de ley que plantee el Parlamento y nosotros tengamos una propuesta, en ese mismo sentido podemos sentarnos a conversar durante el proceso de la formulación para llegar a una conclusión adecuada. Esas partes específicas de la manera como nos vamos a relacionar lo vamos a conversar el día de hoy en la tarde con el señor Presidente del Congreso. Gracias, Premier. Y sobre la pregunta referida al... ¿Cuándo daría entrevistas? Y la mecánica que usamos en estas conferencias aclarar que siempre nosotros como gobierno respetamos mucho a los medios de comunicación porque a través de ellos, a través de ustedes, de los medios de comunicación, llegamos a la población que es a quien nos debemos. En consecuencia, la libertad de prensa, la libertad de expresión es fundamental en una democracia y la respetamos estrictamente. Y tiene que haber una relación de mutuo respeto como la hay actualmente. A veces vemos algunos excesos en algunos medios que no son afines al gobierno. Y así todos respetamos. Incluso llegan medios de comunicación un poco en términos ofensivos que nos parece en algunos aspectos un poco excesivos en la forma de referirse, pero creo que no queremos nosotros que se ponga en absoluto duda alguna sobre la libertad de prensa. Es la propia población la que califica esos excesos y la que también la que castiga esos excesos porque también la población obviamente tiene capacidad de análisis y evaluación. Yo viajo todas las semanas y cuando viajo invito a la prensa regional, local, que tienen corresponsalía con los medios nacionales y después de las visitas de trabajo que hago doy conferencias y con pregunta directa, cara a cara, con los periodistas. Lo hacemos todas las semanas. Ayer mismo he estado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viendo el inicio de la vacunación de la fase 3 y ahí han estado todos los medios de comunicación invitados para esta importante oportunidad. Y ahí después he salido y he respondido a todas las preguntas de toda índole que hacen los medios de comunicación. Así que somos totalmente abiertos a las preguntas y a responder a los medios de comunicación. Ahora, obviamente, en una época como la que estamos, una época especial de coyuntura como la pandemia que nos ha obligado a estar más enfocados en el día a día para atender los diferentes problemas, quizás haya hecho que no tengamos con la frecuencia que teníamos antes entrevistas exclusivas con uno u otro medio. Seguramente lo vamos a retomar una vez que como vemos ahora la tendencia nos permite mayor tranquilidad y nos permite dar el tiempo para esta entrevista. Pero la mecánica que estamos usando me parece que es la más adecuada. Miren, antes en las conferencias de prensa que eran presenciales que hacíamos aquí en Palacio, los periodistas que venían representando a los medios hacían una pregunta y se les respondía. Ahora, como lo hacemos por sorteo y vienen por escrito las preguntas, hacen dos, tres, cuatro preguntas y las respondemos todas. Entonces, a un medio de comunicación que antes era una pregunta, le respondíamos y tampoco había repregunta. Se respondía a un medio y el siguiente y el siguiente y así lo hacíamos de manera dinámica. Obviamente, el distanciamiento social, las medidas propias de la pandemia hicieron que esta sea como casi, se ha variado muchas actividades de manera virtual. Y esto ha favorecido porque antes en las conferencias de prensa solamente preguntaban los medios nacionales que están aquí en Lima. En cambio, ahora en los sorteos se inscriben más de 300 medios de comunicación a nivel nacional. ¡300! Y como ven, siempre en los sorteos sale un medio del norte, del sur, del oriente, de la sierra, de la costa, salen medios. Hoy ha preguntado desde Chachapoyas, de Amazonas, desde Iquitos, Loreto, lo que en las conferencias presenciales nunca tenían la oportunidad. Y aquí le responden directamente los ministros a ellos. Entonces, trae algunos inconvenientes este tipo de conferencias y preguntas virtuales, pero también tienen una serie de beneficios porque descentralizamos y estamos respondiendo a nivel nacional. Por favor. Última pregunta de ATB. ¿Por qué sigue bajando el número de pruebas moleculares? ¿Qué se hará para incrementarlas? ¿Han previsto comprar otras pruebas alternativas a las serológicas? Majes Iguas II alertan que esta obra corre riesgo. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo para sostener este proyecto? Bueno, ya se respondió en realidad la pregunta, pero quizás Ministra de Salud puede reiterar un poco más la respuesta para que quede claro el esfuerzo que estamos haciendo para tener el control de la pandemia. Cómo no, señor presidente. Como ya he mencionado, ha disminuido aproximadamente un 30% de 24 mil a 14 mil la demanda de pruebas que estamos recibiendo, por más de que nosotros sí continuamos insistiendo. Es más, puedo destacar como que estamos reforzando el uso de las pruebas moleculares, el hecho de que la semana pasada mencioné que habían 46 laboratorios a nivel nacional para pruebas moleculares. En este momento, en nuestro intento de que todas las regiones y dentro de una misma región, algún lugar distante, tengan más laboratorios que puedan procesar pruebas moleculares y no tengan que enviarlas hasta Lima, en este momento ya tenemos 49 laboratorios que están autorizados, independientemente de otros laboratorios privados. Estos 49 laboratorios a nivel nacional ya pueden procesar las pruebas moleculares y nos permite acortar el tiempo. Por otro lado, también hay que precisar que para facilitar su uso ya se ha sacado la alerta epidemiológica 20, que es un sistema de comunicación que tenemos entre los que trabajamos en salud, en donde se precisa exactamente las definiciones para el uso de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Y también se han empezado las conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud para el uso de las pruebas antigénicas, que también son un tipo de prueba con una eficacia bastante importante, muy semejante a la prueba molecular y que va a funcionar o funciona relativamente rápido. Eso también nos va a permitir un tercer sistema y a esto se añade el hecho de que ahora estamos contando también con un vehículo que estamos llevando en particular a Sierra Central, donde puede haber más dificultades, que nos permite hacer las pruebas de tipo molecular en forma más rápida y en forma ambulatoria, de tal manera que se va desplazando a las regiones más alejadas para poder servir a la comunidad que por alguna dificultad no pudiera tener un acceso tan fácil a este tipo de pruebas. Las pruebas antigénicas, como mencioné, están ya en conversación para ver cómo podemos acceder a ella lo más rápido posible y va a ser una tercera alternativa, aparte de los desarrollos locales que pudiéramos tener y que todos estamos esperando. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vuelve a preguntar ATV sobre Majes Iguas II. Yo quería aprovechar esa pregunta para hacer recordar a la población que el gobierno tiene tres niveles. El gobierno nacional, que representamos aquí los que estamos presentes. Gobierno nacional, que están los ministerios. y tiene su responsabilidad. Luego sigue los gobiernos regionales. Hay 25 en todo el país y también tienen las responsabilidades propias del gobierno regional. Luego están los gobiernos locales. ¿Qué cosa es un gobierno local? Un municipio. Tenemos 1.874 municipios a nivel nacional y tienen sus responsabilidades. Cada quien es responsable de lo que le compete. Muchas veces, por un problema de competencia no atendida del gobierno regional, nos atribuyen a nosotros como gobierno nacional la responsabilidad. Entonces, aquí, lo que se trata es de articular de manera adecuada los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, los municipios están encargados del orden, la limpieza de la ciudad. Tienen que recoger los residuos sólidos, tienen que mantener. Entonces, cuando hay un problema, una deficiencia, es del gobierno municipal. Pero si ocurre, nosotros a través del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda, tenemos que ir a colaborar. Siendo una competencia del municipio, ¿cómo colaboramos? Hay una serie de proyectos que son importantes y son de carácter nacional. Como el proyecto Majes. Mire, siendo un proyecto que está en Arequipa, nos pregunta el medio de comunicación de Iquitos. El medio de comunicación de Iquitos nos dice qué pasa con el proyecto Majes que el concesionario está retirándose. Porque es un proyecto de impacto nacional. y a todos nos interesa. Pero, ¿quién es la unidad formuladora y la unidad ejecutora? Puede ser un término técnico. ¿Qué significa? Todo proyecto, una carretera, un hospital, un colegio, un canal, una represa, todo proyecto tiene que tener un estudio y luego tiene que construirse. y tiene que ser un responsable, uno de los tres niveles de gobierno. O es el ministerio, o es el gobierno regional, o es el municipio. Uno de los tres tiene que responsabilizarse. El proyecto Majes-Ciguas 2, la unidad formuladora, el que tiene que hacer el estudio y quien tiene que ejecutarlo, la unidad ejecutora, es el gobierno regional de Arequipa. Nosotros estamos tan interesados como todos los arequipeños y todos los peruanos en que Majes-Ciguas 2 se haga una realidad. Siendo una competencia del gobierno regional, hemos puesto a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, hemos ido a hablar. Yo he recibido al gobernador regional aquí en Palacio de Gobierno, yo he hablado con él cuando estaba en Arequipa, ambos interesados sin que salga adelante. Sin embargo, el proceso no prospera dentro del cauce que está ahorita en el gobierno regional de Arequipa. Por eso le pedimos, miren, dado que es un proyecto complejo y ahora está entrampado, transfieran al gobierno nacional. Es decir, la competencia que es ahora regional, pásenlas a nosotros. pero tienen que hacerlo a través de un acuerdo regional. El Consejo Regional de Arequipa tiene que decir, toma, pero de ninguna manera significa una centralización. Simplemente es una gestión de carácter técnico-administrativa para sacar adelante. La obra continúa en Arequipa. El proyecto no porque venga al Ministerio de Agricultura se va a venir aquí a la Molina donde está. No, sigue siendo todo en Arequipa. la presa, el túnel, los canales, todo va a estar en Arequipa y se hace realidad. Lo mismo ha pasado con el proyecto Chavimochi que está en la libertad y que se estaba construyendo la represa de Palo Redondo importantísimo para la libertad, para el proyecto Chavimochi y se ha quedado a medio hacer y está parado hace cuatro años ese proyecto pero también la unidad ejecutora es el gobierno regional de la libertad. Nosotros estamos coordinando con ellos. Finalmente hace un mes aproximadamente han tomado la decisión de transferirlo el gobierno la competencia de la libertad hacia el Ministerio de Agricultura. Ya está en nuestras manos y estamos haciendo el esfuerzo de destrabar y continuar la construcción de la represa de Palo Redondo. Y ahora sí es nuestra responsabilidad porque nos las han transferido. Con el proyecto Majes les pedimos ustedes necesitan la asesoría nuestra y si no transfieranlo. Se ha reunido el Consejo Regional y no ha aprobado. Ha dicho se queda aquí como unidad ejecutora del gobierno regional. Ya estamos a disposición y ahora llega el concesionario está esperando varios años con equipo con todo listo ahí en Arequipa para empezar la obra. La tuneladora ya está la han fabricado la han llevado la han trasladado está lista para comenzar a perforar el túnel la obra más compleja del proyecto. Sin embargo no se termina la parte administrativa técnica legal y por eso es que no empieza y ante la demora y postergación y postergación ha anunciado. Haremos un esfuerzo final porque no hay que darse nunca por rendido hay que insistir insistir y estar pero ahorita el proyecto está en manos del gobierno regional de Arequipa porque es unidad formuladora y es la unidad ejecutora del proyecto pero como digo si se para el proyecto afecta a los arequipeños sí pero a los peruanos en su conjunto porque es un proyecto de agricultura que va a generar puestos de trabajo va a generar una dinámica económica va a generar exportación en fin una serie de beneficios seguimos trabajando y poniendo todo el esfuerzo yo estoy con toda la voluntad va para ver y lograr una salida al respecto por último solamente decirle que como han podido escuchar la intervención de todos los ministros estamos y ministras estamos completamente comprometidos en seguir en este trabajo para derrotar la pandemia y seguimos con el apoyo de la población para lograr este objetivo por favor responsabilidad en esta fase 4 en este mes de octubre donde las cuarentenas focalizadas ya se han cambiado por una un control ya ciudadano responsable cumpliendo el uso de mascarillas cumpliendo el distanciamiento cumpliendo la higiene permanente la higiene permanente puede ser alcohol puede ser lo más simple agua y jabón con ello es suficiente pero evitando las aglomeraciones están prohibidas las reuniones sociales están prohibidas las reuniones las fiestas familiares las fiestas de barrio por favor están prohibidas todavía el COVID está con nosotros nosotros mismos protejamos seamos responsables y sigamos viendo como esa curva que está cinco semanas en descenso de hospitalizados de contagiados de fallecidos cinco semanas está descendiendo depende de nosotros que continúe descendiendo hasta llegar a condiciones normales empalmar con la vacuna y dar por superado el tema de la pandemia mientras tanto trabajar en la reactivación generación de puestos de trabajo y todos a poner el hombro porque todos queremos el progreso y desarrollo de nuestro querido Perú muchas gracias el compromiso asumido por el presidente de la república el día de hoy se aprobó bien y de esta manera entonces acaba el mensaje del presidente Martín Vizcarra estamos hablando ya del 199 del día 199 de estado de emergencia y además hoy se cumple un año desde la disolución del congreso es por eso que el presidente arrancó haciendo un balance de lo que ha ocurrido un año después y mientras tanto también ha dicho que quienes durante los últimos años propiciaron la confrontación no entendieron que la democracia significa el respeto a la voluntad del pueblo de la gente de la constitución ha dicho el primer mandatario además fuera del tema político porque recordemos también hace poco se acaban de reunir tanto el presidente del congreso Manuel Merino como el presidente de la república ha dicho el presidente que mañana se inicia la fase 4 de la reactivación económica mañana arranca todo en esta fase 4 se han ampliado los aforos pero de manera responsable para las tiendas se aumenta el aforo del 50% al 60% y en restaurantes del 40% al 50% siguen estando prohibidos los bares las discotecas casinos casas de juego tragamonedas en su momento empezarán pero todavía no se ha tomado esa decisión además sobre el reinicio de vuelos internacionales el presidente ha dicho que se empezará con 11 destinos y 7 países Colombia Ecuador Panamá Paraguay Uruguay Bolivia y Chile con un rango de hasta 4 horas de vuelo de esta manera se reactivarían entonces los vuelos internacionales a partir del 10 de octubre y este es otro anuncio importante también a partir del 10 de octubre se comenzará a entregar el segundo bono familiar y hay un programa focalizado para créditos de consumo con respecto al tema de las deudas de las personas crédito de consumo personas con deudas menores a 5 mil soles créditos hipotecarios personas con deudas menores a 200 mil soles y MIPES aquellas que tengan una deuda menor a 20 mil soles la ministra de economía ha dado esta y más información a las 2 y 49 nos damos una pausa gracias por ver el video